Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Ochoa, soy ingeniero agrónomo, hoy les quiero comentar que estamos en el municipio de Oicatá, acá haciendo una visita en unos semilleros de cebolla cabezona, en el departamento de Boyacá, en Colombia. Sí, pues en estos días hemos estado incentivando o llevándole aquí el mensaje a los agricultores con los cuales estamos trabajando, el tema de los cambios de la luna y cómo influyen en la agricultura. Por esa razón en este momento, en este semillero que ustedes ven acá, el semillero de cebolla cabezona, pues estamos incentivando o estamos promoviendo el uso de los enraizadores y el humus y las bacterias promotoras de crecimiento o los microorganismos eficientes que llamamos para la inoculación en estos suelos, que de pronto se encuentran en unas condiciones muy degradadas, muy pobres de materia orgánica. Y por esa razón pues digamos que ahorita cuando comienza el cambio de la luna nueva, estamos terminando el menguante y está empezando por el tema de la luna nueva, pues sabemos que las plantas empiezan a generar la concentración de la savia y de su energía en la parte subterránea, es decir, en las raíces de la planta. Entonces por esa razón es el momento de incentivar la formación de raíces y todo lo que sean las mejoras al suelo con el enriquecimiento de materia orgánica, de microorganismos, la aplicación del fertilizante edáfico, todo lo que vaya al suelo y a las raíces en este momento es indispensable para nuestras plantas. Entonces por ese motivo pues les queremos dar esta información, compartirles este mensaje. Ahorita pues nosotros estamos aquí haciendo el impulso de un producto que se llama Radiplan, que es el enraizador y el HumiOrganic, que es la fuente de humus de Lonardita de nuestra parte, y el uso de microorganismos que es el Micropower. Independientemente de la marca que el producto esté utilizando, pues lo que se recomienda en este momento es utilizar un enraizador, es utilizar un humus, es utilizar una fuente de materia orgánica que enriquezca nuestros suelos. Independientemente de lo que le digo, si quiere utilizar el Radiplan, perfecto. Si quiere utilizar el Radiplan, perfecto. Si no, si quiere utilizar otra marca, utilízalo. Pero utilice algo, aplique un enraizador, aplique un producto que mejore las condiciones de las raíces. Sabemos que fisiológicamente nuestras plantas renuevan las raíces cada 21 días. Y ese es el momento. Ese es el momento, haciendo esa transición entre menguante y luna nueva, es cuando se hace la renovación de las raíces adventicias. Y por esa razón, queremos recomendarles que utilicen este tipo de productos. Ya sea el Radiplan, ya sea el HumiOrganic, sea del Micropower o lo que usted quiera. De la marca que quiera. Pero utilicen algún producto que haga ese trabajo. Listo. Y eso va a ser indispensable y va a ser muy bueno para su cultivo. Listo. Muchas gracias. Los dejo y nos quedamos pendientes para el próximo video. Gracias. Chao. Buen día. Chao.